¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal. Yo soy Carlos Santa Cruz y en este video les voy a informar de un grupo de campesinos de San Miguel Totolapan en Guerrero que se opusieron a la destrucción de un sembradío de amapola. En un video que circula en redes sociales se puede ver el momento que campesinos se oponen a que un escuadrón del ejército mexicano destruya plantillos de amapola en la Sierra Alta de San Miguel Totolapan, esto en el estado de Guerrero. En la grabación de poco más de seis minutos se escucha pedir a los campesinos que los militares no corten el sembradío pues argumentan que no tienen otra manera de obtener ingresos para sus familias. Ante los señalamientos uno de los militares le indica que es de conocimiento de los campesinos que este tipo de cultivos es ilegal por lo que su papel es destruir el sembradío y dejarles una ayuda. Al final los elementos del ejército cumplieron con la ley y tumbaron el sembradío, además de dejar apoyo de despensa a los pobladores del lugar. Observen el video. Estamos pues jodidos pues, no hay pues de donde va, al otro lado de donde hacer dinero pues más que pues es el único este... realidad para hacer un dinerito, no queremos robar pues no queremos meter pues ahora sí que sí es malo pues va, pero pues no queremos hacer más afuera de eso, de robar o que esto que lo otro, pues aquí como lo tenemos. Estamos trabajando, pues el comisario, pues el comisario, hace el compromiso con ellos, comisario, bájate de esa bestia y... es que mira, de antemano ustedes saben que esto es ilícito ¿no? Pues eso ya lo sabemos. Pues eso ya lo sabemos pues. Ha llegado el apoyo del gobierno. De hecho ahorita este... bueno la orden es de que destruimos y les dejamos una ayuda. No, 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 no. No, 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 no... A ver, no, a ver... No, no, no... No, pues eso no, nos va que para nosotros va la verdad pues si es ayuda, pero pues no este... ... por si que si nos dejan un cheque pues quincenano, pues ahora sí pues... que viniera uno de arriba de los buenos para platicar la gente con ellos es que es lo mismo, nunca van a bajar, ¿por qué? porque el lugar ya tiene como que esa ese estigma pues de que es violento aquí a ninguno se ha violentado, a nadie han venido los militares y le hemos platicado así pues, a nadie le hemos faltado el respeto somos campesinos que estamos sobreviviendo aquí pero permiso cuando es algo lícito no, pero se deben de reportar nomás una apariencia, le llegamos, necesitamos armas le toman a decir no, pues no es pura violencia exactamente, el mismo trato que ustedes nos dan o así que con costas por eso que nosotros veníamos a platicarles que les iba a parecer a ustedes si nos enfocamos a lo legal nosotros nos defendemos al rato, no sé, le matamos un hijo o algo así por eso no venemos todo respetando ahora sí que sus derechos pero también ustedes entiendan que esto es ilícito y se tiene que tirar de alguna manera y pues eso, lo entendemos pero mira, también pónganse en nuestro lugar que cosas tenemos para que nos podamos aliviar a nosotros a nuestros hijos que les vamos a dar a los hijos para mantener, tenemos familia también nosotros sabemos que es delito federal si va, esto no es por ahorita ya lo sabemos un poco en año igualmente ustedes tienen su familia su trabajo de aquí se está manteniendo para darle exactamente aquí se mantienen pero si no me dejan hacer mi trabajo pues también nosotros tenemos que mantener la misma cosa con ustedes también de todas maneras si no trabaja aquí usted tiene su sueldo su sueldo y nosotros no nos sacaban con todo aquí ahorita yo voy a sacar igual mi reporte de sus exigencias y demás ya dependiendo de lo que me ordenen pues así que así procedo pero ahorita ya no queremos que tose la carta ahorita voy a sacar el informe ya no voy a... yo se saque con su informe de todas maneras porque a lo mejor va a llegar también más gente aquí entonces nos vamos a dejar trabajar de las demás comisarías si, pues platicar también vamos a utilizar la violencia tampoco violencia no es bueno pues si ahora si que violencia genera más violenta si, si es lo que no queremos nosotros es lo que queremos para platicar pues nosotros ahora si que tranquilos si, si, pues todos tranquilos si ustedes no nos ofenden verbal o físicamente igual nosotros no, no, no pues tenemos a pedirles pues de la manera más atenta pues que es una ayuda también que nos puedan estar haciendo ustedes a nosotros ah ya vieron de todos modos era como el avión y ahora ustedes lo están acabando cuáles es la liviana ya decíamos quizá ya quede esta garrita y vienen ustedes la postrosa si, pues ya el helicóptero ya fue muy harto ya fue muy harto pues platicar así tranquilitos me gusta y me gusta nomás que yo les he dicho han hablado espérense señores no entendía jajaja no, pues ahora si que nosotros como les digo nos manejamos por órdenes si, si, pues ustedes se manejan por órdenes si ustedes tienen todo su derecho va también pues pero ustedes los mandan también pero si, pues este echenos la mano por ese lado pues estamos también estamos jodidos pues jodidos pues la verdad si tenemos hijos que mantener también que les hagamos el favor le echemos la mano como les digo yo estoy a órdenes lo que me ordenen no yo de mi parte no puedo decir Rosales te lo dejo no porque porque igual es un delito es un delito que yo estoy cometiendo al no destruir el plantillo si ya lo estoy viendo y llego si trae otro superior pues hay que platicar con él si usted trae otro más superior y usted hay que platicar con él igual sanamente pues también si queremos nosotros queremos platicar ojalá que se pudiera que viniera como decíamos la otra vez se hizo una reunión que queríamos un un federal un estatal y un municipal para platicar con ellos pero nunca vienen pero es por lo mismo que les digo pero aquí no 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 no